Se trata de una belleza natural que se avecina después de un largo peregrinar, a veces de miles de kilómetros. Debido a su imponente apariencia y tamaño, se le conoce como tiburón ballena. Este tipo de peces tienen dimensiones colosales, son los más grandes del planeta. Pueden alcanzar incluso los 20 metros de longitud. No obstante su tamaño, son seres vulnerables, que en su arribo a este paraíso, corren graves riesgos. Este hermoso ejemplar, por ejemplo, tuvo la mala fortuna de cortarse con las propelas de un barco turístico.